Pues nada, decías lo de bonanza, me estaba acordando de la serie. Son demasiados los días que llevamos de bonanza. Bueno, eso, pues vamos. No sé si tendremos todavía un poco más de bonanza, ¿eh? No tanto en episodios como ha tenido la serie, pero bueno, que de momento parece que aquí la cosa aguanta e incluso mejora... Bueno, de hecho te digo que aquí, en la cuenca, en el Angrego, tenemos 16 grados centígrados.